Dios y la vida le da la oportunidad de volver a su suelo patrio quisqueyano a un artista que se propuso hacer cambios en su vida y lo pudo lograr porque todo significa esfuerzo, sacrificio y firmeza. El Jeffrey con nosotros, que bueno estar en tu tierra, veo que hay cambios también en todo lo que tiene que ver con la banda. Sí, sí, la gracia de Dios, gracias a un equipo de trabajo, gracias al contrato con Ebelio Herrera y todo el equipo, nos sentimos muy contentos, están pasando muchas cosas interesantes en esta manera. Qué bueno, qué bueno, ya está otra vez en tu tierra Ebelio Herrera en el frente, hay muchas actividades, vi que te estaban llamando, esa fecha te acogía, esa fecha te acogía, esa fecha te acogía, entonces ¿cuáles son las que están disponibles? Todavía, todavía hay fecha, pero lo importante es que las cosas se están moviendo, con la gracia de Dios, banda nueva, música nueva, estoy haciendo el álbum, trabajando fuertemente para sacar un álbum nuevo, ya hicimos dos canciones del álbum que es Me Complace a Marte y Guitarra, que la gente le está gustando, así que ya próximamente estarán en todas las tiendas digitales, videoclip y todo eso. No me puedo despedir sin la pregunta que los, el público y los mocano están esperando, recientemente Quinito Méndez que le había cantado al PLD, le ha grabado a Luis Abinader, estaría Jeffrey también en el listado, siendo de Leonel, en terminar cantándole al presidente actual de los dominicanos, presidente Abinader. Los hombres valen por su lealtad y su firmeza, soy un hombre muy firme, leal y firme, incorrompible ante estos fondos que están apareciendo para compras masivas. Claro, 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 el hombre debe tener sus principios e ideales siempre firmes, el hombre debe saber lo que quiere y yo estoy donde quiero estar. Muchísimas gracias. Yo estoy bien, Diego, pero te quiero. Siga con los mocano, todo está dicho, si Quinito le cantó a Luis Abinader, él no está en la disposición de cantarle a otro que no sea una L originalidad. Gracias.